Sí, Michelle, un ratito, ven por favor. Por favor, ahí, cuarto. ¡Obligación! 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 ¡Bien! ¡Vamos! Quiero sentir con el cuello, un chico mío, porque mi barra ya tiene tiempo. Haciendo ruidos y surdos, quiero ventos y estando junto conmigo. Sigue queriendo lo que vení, porque ganamos con mucho. ¡Inténtalo! 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 ¡Cuarta vez grita un gol! ¡Inténtalo! 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 ¡Vamos! Me gusta, me gusta, mi equipo juega, contentos gritamos gol. ¡Cuarto vez! ¡Vamos! ¡Ajúntale! ¡Vamos! ¡Contentos gritamos gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuándo ve! ¡Vamos! ¡Ajúntale! ¡Ubicación, chicos! ¡Ubicación! ¡Va! ¡Ubicación, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡La Vuelta! ¡La Vuelta! ¡La Vuelta! ¡La Vuelta!